¿Qué pasa en el puer carajo? Esto se va a recuperar Pero por ti igual no se fue Yo creo que se ha quedado algo de la única De la madre De la única De la única Pablo esto se va a recuperar De nada cabrón De la diablo Un ataque pero que me la voy a comprar Dime ¿Vale? Que se va a reencar Enfiga bien carajo que trendecito a ver lo que nos han visto en este que era el caldero y salí de video para abajo no lo hablo cabron ¿Quieres guiarla, cabrera? ¿Quieres guiarla, cabrera? Guiarla, guiarla, para que vean los turn up, cabrera ¿Cómo iba a cambiar así? Bájate, cabrera Me enseñó después Carajo, está respondiendo en Twitter, cabrera ¡El diablo! Se va re papeada con el dedo Jajajaja ¡Más puta! Vamos para los bichos a ver que hay ahí El diablo Mésima guardia que hagamos de ver que a través está del top Si te voy a coger para la derecha, tú no tienes que esperar por la luz roja, ¿viste? Ah, no, este cabrón es fan de Trump, míralo. ¿Qué fue? Una pesta porco, cabrona. Dímelo, guardia. Sí, a este cabrón le gusta a Trump, miren eso, miren. Carbo de puta. Cabrón, ¿tú estás dando cuenta que todos los guardias son carbo? Ah, MS. Vamos a jodernos la voz MS. No, no, yo creo que no están un banco de trabiela. Ah, una caja de salón. El diabos se va a dejar esta mierda. ¿El pelo no tuvieron las llaves? Las llaves, tacho muchacho. Se caja esa hoja ya. Chulo, no se caja. ... 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 carajo se ha murido cabrón no esta hay que lo voy a pisar ahora esta para el cara es lo que nos va a dar del juego que nos va a matar carajo yo no fui hija de puta déjame ver el estatuto vamos para el casino cabrón a ver si me gano el cajito ese pero esto no se van a entrar en la tiro no hay nadie cabrón no hay nadie ellos dejan cosas adentro no se, vamos a checar carajo y helicóptero y helicóptero hijo de puta helicóptero y todo mira que carajo es esto cabrón el helicóptero y todo cabrón yo me cague porque estos estaban abajo ah perdón ee 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo puedo llegar aquí? No sé si se ve. No sé si se ve. ¡Ahí está! El ruido de la suerte está volando y otro premio fabuloso puede ser ganado! ¡No me da miedo! ¡No me da miedo! ¡No me da miedo! ¡Vamos! Y otro contendente está probando su suerte en la rueda de lucidos. ¡Qué maldito! Se acabaron Ah no, cinco mil no, cinco mil Oño, algo es algo Mejor que en el cabrón Sí, cabrón Cinco mil de limpos, me faltan quinientos, Pedro Se va a poner carro en carro Otro jugador está probando el ruido de suerte ¿Van a ganar grande o permanecer en la vida? Nada, no olvídate de eso A menos veintas, a menos veintitas Nada, me gané nada Cambia la fecha entonces Ah por aquí, tú cambias esa fecha y está en chavos Sí, la cambia aquí ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya está ¿Por qué está el carro? Ya está pero no Nadie hoy entonces me ha rebutado ¡Gracias! Sí, yo caron, necesito que me desconecto, pero se fue y se cago. Que me doy una vueltita en la patrulla de ese carro. Cabrón, no he hecho ni una venta. Ya los guardé allí, cabrón. Ya, cabrón, no he hecho ni una venta. Ya, cabrón, no he hecho nada. ¿Te quieres tirar una gorda? No, no, no No, no, no Esa es una cabrona monton sin un tipo O el tipo de la cabeza ¿De que carras tu hablas? Aquí a la izquierda WTF Yo soy 6 años Es otra tipo acercando a la cabrona Da la vuelta Le va a decirle Le va a decirle Le va a decirle Le va a decirle Dame ese cariñito Estas son las ivas del padre ¡Ahhh! Sigue pa'lante Sigue pa'lante Sigue pa'lante Sigue pa'lante Yo nunca dije nada Nunca dije nada Nunca dije nada Mala mía bro Mala mía No Mala mía Mala mía Donde estaban todo tirado ahí A la ropa Siempre hay calentón aquí M incidente Mi chico No hay dificulta que había Cable Ah, qué Estamos que no te dejan No, no, no te dejan Ok Ok Y Grove Street Ahí también hay gente Ahí hay un caserío también Esas boquete Es caserío, es un barrio Así que no, no lo cambiaron allá No, no, tío La verdad tu te vas a trabajar este de, para el tolo Si, ahí es el largo que te veo Fue el tolo acá Para las nueve, ¿verdad? Para las nueve ¿La nueve es que tu te veo a las diez? Tengo nueve por ahí diablo cabrón, hoy el día está bien pasivo, loco todo el sol y todo eso, es igual ya vendeo este caso, por el cara joder te va a caer, te va a caer, te va a caer, te va a caer diablo la chucha esta guava ya mismo no ya va a por mecánico o? ya va a por mecánico ya y tu va a pagar la reparación si el dinero de ha hecho tu no va a pagar, si el dinero de hombre de dinero cuanta en esa zona si este va a ganar chao chau 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 ¿Cómo los ayudo por aquí, familia? No, Jailito, no, Jailito. Dale, papá, la mascarita, por favor. Si me la quito, te... un poco incomodo. Es que no puedo permitirle las mascaras, tío. Cuidado aquí. Tío, papá. ¿El nombre aquí en la facturita? Es papo, papo. Es papo, papo. ¿Con qué rima, papá? Ahí está, si la pueden pagar antes de salir, se lo agradezco. Pues, claro que sí. ¡Hijo de mí! Papi, no voy para el hospital de nuevo. No, no te vayas, papi. Dame tu número. Pásame los cinco mil del hospital. ¡Diablo, cabrón! Son cinco mil quinientos, muchacho. Vete para que tú veas. No, hombre. Y déjame buscarle la guagua. No te vayas. No te vayas, que llamo a la policía. Chodorro también. Vamos a tirarle una foto a la tablilla. Ey, 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 ey. Papi. Me acaban de dar otro tactoso más aquí, chico. No puedo seguir gastando cinco mil pesos. Allí en el doctor. Papi, que llen... Cabrón. Ya son... ¿Cuántos? Ha hecho quince mil pesos gastado ya ahí, muchacho. Pisa. 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 Ya lo, cabrón. Le tumbe las gafas, las gozas. Cuanta porquería tenía el cabrón encima. Ha llegado a tener la boba de frente, cabrón. Dacho, no lo hubiera pensado dos veces al cabrón. Cabrón. Yo me monté, eh. Yo pensaba que tú ibas a dar para atrás. Dacho, muñe... Papi, el tipo se puso a ver atrás de la boba de una cabrón. Dacho, yo me hubiese ido para el carajo. La primera que yo... Dicho... La primera que yo me montaba, cabrón. Ya, será para pisar, cabrón. No. Ese poche está lindo. Ya mismo que estoy yo, cabrón. Pasa 10 segundos para que se llena. Pasa, vale. No, 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 nos queda 22 de azulín. Nos queda de azulín. ¿Va a hacer qué? Nos vamos a quedar sin gasolina, cabrón. Hombre, es cabrón. Es que si le pasamos uno. Pasamos uno. Ah, cabrón. No te recuerdas que arriba hay uno. Pero en este juego tiene ya como 10 años. Ya yo me sacaste el mapa. ¿Y las tienditas esas? ¿Se pueden jugar este o este? ¿También necesitan como que mucha preparación? No me da ni idea. Yo nunca me he tirado esa vuelta real. Sí. Ok. Entra como... Yo creo que por las tiendas se han evitado taladro. Qué tormenta. Y todo por le costas, man. Creo. No puedo abrir la caja, cuesta. No, policía. En contra del tránsito. Hay que tener todo mal. Jajaja.